Entra chavo con el bajo ¿Qué pasará? Pero pase lo que pase Siempre estaré esperándote Cariño Y aunque no lo creas Por aquí me tienes ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Para ti, linda Pase lo que pase Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Diciéndome Eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Diciéndome 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 Eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó Diciéndome 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 ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay qué pasará ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay qué pasará ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay qué pasará ¿Por qué tardas mi amor en volver? No sé por qué tardas, ay qué pasará Gracias por ver el video.